uno de los trabajos que se hace bastante difícil de trabajar el cintura el core verdad esto aquí entonces hay cosas bien sencillas que se pueden hacer como por ejemplo con una silla con ahora yo voy a utilizar esta baranda yo me aguanto aquí y a lo que voy mirar a lo que voy caminando voy apretando mira a ver si se puede ver aprieto aprieto el abdomen lo aprieto lo contraigo contraigo llevo 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 aprieto y suelto los sueltos aprietos otra vez lo voy a demostrar mirarlos aprieto suelto aprieto suelto cuando estoy aquí voy apretando y voy estirando esa espalda lo llevo lo llevo aprieto inhalo exhalo no tiene por qué aguantar la respiración aprieto soy un pez un paseo al frente y lo suelto aprieto suelto eso es uno de los que vas a intentar otra de las cosas que puedes hacer si tienes algo donde aguantarte es llevar tu cuerpo hacia el lado y aprieto 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 ok y vuelvo aprieto el abdomen voy al lado aprieto aprieto y suelto aprieto aprieto y suelto el abdomen cuando tú tienes esa contracción que sostiene esa contracción es mejor que el abdominal que te tiras al piso ok así que Inténtalo. Y tú sabes que tienes dos lados. Pues entonces lo vas a hacer del otro lado también, ¿no? ¿Ok? Me vira. Baja aquí. Aprieto, sostengo. Y lo llevo al lado. ¿Ok? Ahí sostienes todo. El cuerpo va derechito, derechito. Así que vas a trabajar los oblicuos cuando estás yendo al lado. Y vas a estar trabajando el cuerpo completo. ¿Está bien? Tú coges cualquier cosa de tu cocina, lo que sea. Y vamos a trabajar. Yo estoy con este plato. Voy a doblar rodillas. Voy a apretar el abdominal. Voy a sostenerlo apretadito. Y voy a llevarlo estirado al lado. Al lado. Esta vez no voy a poner, ¿verdad? Dejo los brazos siempre estiraditos. Y llevo esto al lado. Se trabaja el oblicuo. Se trabaja el abdominal. Pero tienes que sostenerlo. Ahora mismo. Yo lo tengo. Lo estoy aguantando. Y estoy hablando. No tienes que aguantar la respiración. Aprieta. Aprieta. Endereza ese cuerpo. Y tú verás cómo eso trabaja. Mua.